Y yo te amé sin reproches Aún sigo sin entender ¿Por qué te fuiste esa noche sin decirme una palabra que pasó? Que te hizo desaparecer Y yo te amé sin reproches Aún sigo sin entender ¿Por qué te fuiste esa noche sin decirme una palabra que pasó? Que te hizo desaparecer Yo estaba flotando en mi burbuja y te metiste Me hiciste el amor y tu pecho en el mío pusiste Lloraba en ese momento, pasaba una etapa triste Y mis lágrimas se acabaron justo cuando sonreíste Me dijiste que algo lindo te pasó cuando me viste Me explicaste con un beso por qué razón uno existe Luego sin un porqué te vestiste, recogiste Y como humo entre la niebla un día desapareciste Después de eso no supe qué hacer Sabía que no regresarías y comencé a enloquecer Te busqué por todos lados, solo te quería ver Tenía una pregunta y solo tú la podías responder Dime qué pasó con aquel nosotros No es necesario que mientas, yo entiendo si había otro Lo duro fue verte ir sin explicación alguna Y llorarte como un niño sentado bajo la luna Me desarmaste sin piedad, sabías que caería profundo Yo estaba enamorado de verdad Tú eras lo único mágico que había en mi realidad Cuando te marchaste, te llevaste a la felicidad No tuve otra opción que tragar el bucha amargo Llorar en silencio quieto durante instantes muy largos Yo te vi como un puerto, tú a mí como un simple barco Yo quería sembrar en tu campo mi amor como un árbol Más pienso que falle en algo, cuestiono todos mis días Mi actitud más tu actitud y no entiendo todavía Como tú te llegaste a convencer de que debías Sin decir nada, separar tu vida de la mía Que si me dolió, todavía me duele Pasé las noches más frías con los dolores más crueles Tuve que curarme yo y hoy te doy las gracias Porque para el dolor del alma no hay pastilla en la alma Yo te amé sin reproches Aún sigo sin entender Porque te fuiste esa noche sin decirme una palabra que pasó Que te hizo desaparecer Y me perdí Rumbo a tu edén No supe leerte bien Y si más te desvaneces y me privas de tus noches Nunca entendí Nunca entendí Pero así fue Yo en mi desierto Y tú Andas tan distante de mis dunas que de ti ya no sé Y yo te amé sin reproches Aún sigo sin entender Porque te fuiste esa noche sin decirme una palabra que pasó Que te hizo desaparecer Y yo te amé sin reproches Y yo te amé sin reproches Aún sigo sin entender Porque te fuiste esa noche sin decirme una palabra que pasó Que te hizo desaparecer No sé... No sé... No sé... No sé... No todo Si duDoes Si Se Los